Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del Aston Martin DB5 del agente 007 James Bond que bueno, supera las, que ha superado las expectativas y fue vendido por 64, no, por 6,4 millones de dólares y ahora a continuación, bueno, vamos a hablar de aquello luego, pero uno de los auténticos DB5 que se utilizó para la película Operación Trueno con todo su gadget incluido se ha convertido en el DB5 más caro de la historia y ahora sí vamos a hablar de aquello, bueno apuntaba a ser una de las grandes estrellas la famosa subasta de R.M. Sotheby's en la Monterrey Car Week que se celebra en California estos días y lo cierto es que no solo ha decepcionado sino que ha superado las expectativas bueno, el Aston Martin DB5 creado para las películas del agente 007 James Bond, uno de los varios que se utilizaron y modificado para contar con los famosos gadgets de Q, ha sido vendido por 6,38 millones de dólares algo así como 800 millones de pesos chilenos, convirtiéndose así en el Aston Martin DB5 más caro del mundo y bueno, un precio vértigo que tiene un motivo en el que no estamos hablando de la nueva serie Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation los cuales se venden por 3,6 millones de dólares, sino de uno de los auténticos modelos que E.ON Productions compró y preparó para las películas del agente secreto más famoso del mundo bueno, este ejemplar en concreto nunca llegó a aparecer en la gran pantalla sino que uno de los dos modelos que se usaron para promocionar la película Operación Trueno de 1966, aunque en esencia es el mismo auto que aparece en las películas de St. Connery e incluso con todos los gadgets de Q como la herramienta para generar cortinas de humo el sistema de navegación interior, la abertura al techo para los asientos eyectables las ametralladoras desplegables escondidas en los parachoques la plancha protectora para la parte trasera y bueno, de hecho su modificación es exactamente igual a la de los DB5 usados en Goldfinger un par de años antes bueno, en su historial solo ha contado con 3 propietarios y tuvo una restauración en 2012 así que en teoría todo está en su lugar y funcionando como debería como si fuera un auto nuevo además siendo uno de los 4 DB5 originales creados al estilo de Goldfinger en todo el mundo su valor debe estar al menos a unos cuantos ceros bueno bueno, de hecho la propia compañía R&Sotevis vendió este mismo auto a su actual propietario en 2006 por poco de 2 millones de dólares ahora la casa subasta barajaba un precio para este modelo original entre 4 y 6 millones de dólares pero finalmente ha sido incluso superior y es que por mucho que Aston Martin ofrezca una reedición del modelo con el Goldfinger DB5 Continuation una serie que va a tener 25 ejemplares más otras 3 para la gente con demasiado dinero en la cartera no hay nada como un modelo clásico, genuino, original y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido